Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Soy Bea García y junto con Agurchare Martínez y Paloma Moruno, pues estamos llevando a cabo el proyecto LEED, con el que queremos impulsar una nueva profesión, la facilitación del aprendizaje y la innovación. Dentro del proyecto tenemos una línea de programación abierta que nos ayuda a difundir, a dar a conocer y también a poner en valor nuestra comunidad. Aparte de programas de aprendizaje, de experiencias de aprendizaje, pues estamos generando una comunidad de facilitadores y facilitadoras del aprendizaje y la innovación. Y en ese sentido, pues hoy nos acompaña Borja, que forma parte de la primera promoción de CLOERS, de facilitadores del aprendizaje y la innovación en las organizaciones. El programa de Chief Learning Officer, con el que queremos redefinir qué es el Chief, qué es el Learning y qué es el Officer. Bienvenido, Borja. Gracias, gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos y todas por estar esta tarde con nosotros y con nosotras. Estoy un poco nervioso porque veo mucha gente con mucho talento y yo no sé qué puedo enseñaros, pero vamos, que os voy a contar mi experiencia. Y nada, si queréis, voy compartiendo la presentación. Perfecto. Pues empiezas cuando quieras hablarnos de esos superpoderes. Bueno, yo vengo a hablaros de esos superpoderes en la facilitación del aprendizaje en organizaciones. Como ya ha introducido Bea, soy Borja Garzón. Llevo 10 años en el sector de la educación, 7 de ellos en formación en e-learning y en la cultura de aprendizaje en las organizaciones. Ayudando a través de metodologías ágiles y de design thinking a situar el centro del aprendizaje en organizaciones desde ISDI, la Escuela de Negocios, y con educaciónconinnovacion.com, que es un poco mi side project. Y bueno, pues el título de mi job description pone Digital Learning Manager, pero en el fondo pues ayudo a personas y organizaciones a aprender y a gestionar talento. Y ahí tenéis un par de publicidad, de libros, de los que soy coautor, de los cuales no me llevo un duro, pero porque todos los beneficios están destinados a bonitas causas. El de Learning Rebellion in Time of Stillness es básicamente un manifiesto en el que queremos revelarnos al sistema educativo actual, sobre todo en las empresas, por los tiempos en los que vivimos. Y bueno, los beneficios están destinados sobre todo a la vacunación del COVID en Latinoamérica, que no tienen la suerte que tenemos en Europa y allí todavía hace mucha falta. Y el segundo lo mismo, va con ayuda, en este caso a ONC de África, y hablamos de liderazgo y agilidad. Pero bueno, dicho eso, hoy vamos a hablar de, voy a intentar dar un contexto de la cultura de aprendizaje en organizaciones, un poco cómo entiendo el rol del Chief Learning Officer, cómo lo estoy aplicando y cómo de ahí beben o aterrizan nuevas formas de trabajo y de gestión del talento. Y a través de ahí aterrizar un poquito en los componentes que identifico en las organizaciones, en organizaciones que podríamos decir que aprenden. Aunque ahí podríamos abrir un gran debate, que lo hemos tenido muchas veces, la comunidad, si aprende la organización, aprenden las personas o qué es lo que ocurre. Y luego algo que para mí tiene mucho sentido, que es la configuración del espacio, el workspace, y que aquí es verdad que no hay muchas certezas, porque estamos en una redefinición de los espacios de trabajo, por todo el trabajo en remoto, híbrido, presencial, etc. Y un poquito cómo va integrado con las metodologías ágiles de innovación. Y bueno, me gusta empezar con esta diapositiva porque a mí me inspira el ver cómo el tiempo no para. Es una de las pocas constantes y certezas que tenemos. Aunque este último año creo que estaban pensando si aumentar la duración del año un segundo, porque se había acelerado la rotación de la Tierra, en cambio la información que estamos generando sigue un ritmo bestial, abrumador, y por el contrario parece que el reloj del conocimiento se nos ha estropeado, se ha roto, no marcan ni los minutos ni las horas. Entonces ahí creo que no diría nada nuevo si hablando de futuro, decir que vivimos en una era en la que lo único constante que tenemos es el cambio. Y eso ya lo sabemos. Y además la incertidumbre en la que vivimos nos hace difícil predecir. Y nos enfrentamos a problemas complejos en los que para solucionarlos necesitamos de la creatividad y de la colaboración y la co-creación de equipos multidisciplinares, como somos hoy en esta sala y como nos encontramos en las organizaciones actualmente, en cualquier empresa. Y ocurre que claro, para poder diseñar hoy el futuro necesitamos además generar conocimiento, y en ese caso nuevo conocimiento, y en eso estamos. Y en ese sentido pues es más importante que nunca que las organizaciones sitúen el aprendizaje en el centro, porque las reglas del juego han cambiado realmente. Y aquí es donde pongo esta diapositiva, que es un poco la propuesta de valor de la nueva realidad que pregonamos, no somos los únicos en ISLI, en el que el escenario de trabajo en las organizaciones, pues como era habitualmente, ha cambiado. Es transversal, ocurre en el hogar, ocurre en los co-working, ocurre en las cafeterías, ocurre en la empresa, ¿no? Y eso nos lleva a que aquí no es solo importante para ISLI y para las empresas que ayudamos y en las que estoy involucrado en diseñar simplemente programas de formación o experiencias de aprendizaje, sino que iniciamos un proceso de co-diseño en el que situamos el propio aprendizaje en el centro de la propia organización, ¿no? De tal manera que tratamos no solo de dar respuesta a las necesidades de aprendizaje que necesita una empresa en concreto, o esos gaps de conocimiento por los que nos llaman a la puerta, ¿no? Por ejemplo, oye, es que necesito mejores estrategias de venta, necesito mejores estrategias de marketing digital, necesito aprender el uso de herramientas de lo que sea, ¿no? Ahí hablo del core de negocio que tenemos en ISLI, que es la transformación digital, en este caso muy orientado a la empleabilidad, sino que recuperando ese y lo que se estaba hablando es que ayudamos a identificar y ayudamos a conocer algo que es más importante aún, que es lo que no conocen las empresas, ¿no? Ayudar a responder a la pregunta o disminuir la incertidumbre de qué es aquello que no conocen, ¿no? Y a través de esto construimos un ejercicio de arquitectura, de contextos de aprendizaje dentro de la propia organización en la que no solo se dan lugar clases habituales o talleres, sino que surgen proyectos de aceleración, de proyectos de emprendimiento interno y dado que nos encontramos en momentos de incertidumbre, como decía, pues nuestros socios se enfrentan a retos a los que nunca habían dado respuesta, ¿no? Y por eso necesitamos encontrar ese canal que nos lleve hacia esa continua reimaginación de la empresa con estrategias ya sean de upskilling, ¿no? De gente que necesita dar un salto o incluso que necesitas reformularte tu trabajo o prepararte para el futuro, ¿no? Y ahí nadie tiene una hoja de ruta definida si no es a través de la co-creación, ¿no? Y ahí esta slide a los cloers os sonará mucho, ¿no? Porque esta es de Team Labs, básicamente, 100%, y yo la utilizo porque estoy hablando de que las empresas, las personas nos enfrentamos a retos complejos y hay una gran diferencia respecto a los problemas complicados, ¿no? Cuando tú estabas en un puesto de trabajo o estás en tu puesto de trabajo, realmente te han contratado porque eres muy bueno resolviendo ciertos problemas que son complicados, ¿no? Y ciertas tareas. Y si la empresa tiene o se enfrenta a un problema complicado, nuevo para ella, podemos encontrar las respuestas, las podemos aprender fácilmente, y si no, se capta ese talento, ¿no? Se puede contratar, por así decirlo de otra manera y muy vulgar, se puede comprar ese talento. Pero cuando te enfrentas a un problema complejo, es impredecible, no hay una respuesta correcta, nadie antes lo ha resuelto, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que desgranar e inventar, ¿no? Y eso es un ejercicio de creatividad, ¿no? Y es que esto yo lo hago de forma muy retrospectiva, ¿no? Mirando incluso internamente a mí mismo lo que he vivido desde la escuela, ¿no? Es que hasta básicamente incluso en la universidad lo que te enseñan es a responder preguntas y encima casualmente las mismas preguntas siempre, ¿no? Pero nadie te ha enseñado a hacerte buenas preguntas o a hacer buenas preguntas que ayuden a construir ese conocimiento nuevo que necesitamos, ¿no? Luego otra de las cosas que tenemos bien claras y que cuando construimos esos contextos de aprendizaje es que las personas que ocupan hoy nuestras aulas de nuestros campus, ¿no? Incluso, ¿por qué no decirlo? Aulas cuando una empresa se enfrenta a un programa de formación, ¿no? Porque ahí luego ya lanzaré un guiño a Javier, ¿no? Porque eso es muy inspirado en conversaciones con él, en el que al final no conocen las profesiones de mañana. Pero esto no solo se puede aplicar en la escuela, sino que también en la universidad, en las escuelas de negocio y en las formaciones empresariales, ¿no? Que al final yo miro estas dos imágenes y no ha cambiado nada. O sea, no ha cambiado nada. Hay una pizarra, se ha cambiado por un proyector y unas diapositivas. En lugar de mancharme de tiza, me he pegado con el PowerPoint. O sea, que en realidad es la misma estructura, ¿no? El primero fue diseñado, la aula tradicional fue diseñada para dar respuesta a la industria, ¿no? Como todas y todos sabemos, ¿no? En cambio, ¿por qué estamos formando de la misma forma si no conocemos el futuro? Si no conocemos las profesiones de mañana, no conocemos hacia dónde van las organizaciones, hay serias dudas, ¿por qué estamos diseñando aprendizaje de la misma forma a día de hoy, ¿no? Y aquí, pues ahí tiene la mención Javier, ¿no? De no escolarizar la empresa, ¿no? Y ahí lo lanzo. De eso es de lo que tratamos de huir, ¿no? A través de la transformación cultural, situando ese aprendizaje en las dinámicas de trabajo habituales, ¿no? Y es que luego ocurre esto, que en un minuto en Internet ocurren todas estas cosas. No me voy a parar a detallarlas, ¿no? Pero ocurren 9.000 conexiones en LinkedIn, no sé cuántas mil horas de vídeos no simplemente vistos, sino subidos a YouTube. Bueno, gente en Tinder haciendo 2 millones de swifts, o sea, eso está ahí al orden del día, ¿no? Y hay un montón de información que se genera, ¿no? Que no conocimiento, ¿no? Pero hay 463 exabytes de nuevos de información al día, lo que equivale a esa cantidad de DVDs, que no sé ni leer esa cantidad. O sea, es mi nómina habitual, pero todavía no estoy acostumbrado a leerla. Y esa es la estimación que tiene Google para 2025, es una bestialidad. Y en todo ese mar nos encontramos las fake news, ¿no? Nos encontramos un bombardeo de información que incluso para nuestra salud mental nos mantiene en constante alerta, ¿no? Y no... Actualmente pocos seres humanos son capaces de poner la mente en blanco, ¿no? Y qué necesario es eso, ¿no? Y esto, pues, ha causado la gran enfermedad que tenemos todos, que es del déficit de atención. No somos capaces de mantener la atención y menos ante una pantalla. Lo que aquí llamo la atención es que somos incapaces de mantener el foco, ¿no? Y ahí hay un gran reto para el aprendizaje. Y por eso esta la pongo así un poco difuminada, porque volveré a ella. Estamos... O yo lo que sigo y me centro es de cambiar el aprendizaje clásico hacia el microlearning. Y veréis luego por qué, ¿no? Veréis luego por qué y volveré a esta diapositiva, ¿no? Pero en aprendizajes cortos que llamen a la acción y que sean totalmente aplicables, ¿no? En ese momento, ¿no? Aprendes lo que necesitas en el momento y en el lugar que lo necesitas para aplicarlo a tu puesto de trabajo, ¿no? Y eso genera una serie de cosas en el cerebro. Y por otro lado, nos tenemos que centrar en la personalización del aprendizaje. Porque ni todos ni todas aprendemos igual, ni todos ni todas tenemos las mismas preferencias, ni todos ni todas tenemos la misma necesidad, ni los mismos tiempos, ni los mismos ritmos. Y esto, por suerte, apoyado en la tecnología, empieza a ser bastante viable, ¿no? Y aquí ya voy a pasar a hablar del rol del Chamberlain Officer, ¿no? Porque creo que saco varios temas a la luz y luego podemos abrir turno de preguntas y reflexiones, yo creo. Pero quería sacar los temas así. Aquí pasamos de, bueno, que voy a hablar de estrategias de lifelong learning, de aprendizaje a lo largo de la vida, de aprendizaje continuo, en el que, bueno, pues mi amigo y compañero Dionísio Guzmán, pues siempre nos dice que, según los últimos informes, las competencias laborales caducan. O sea, mi padre y mi madre, antiguamente, los dos recién jubilados podían aprender una competencia para su trabajo y, oye, que es que les duraban nueve años. Hasta pasados nueve años no tenían que aprender algo nuevo que aplicar en su puesto de trabajo. Y actualmente se están midiendo que caducan en torno a los nueve meses. O sea, que en nueve meses tienes que estar sabiendo hacer algo nuevo, utilizando una nueva herramienta, utilizando una nueva estrategia, un nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, el ritmo de aprendizaje incluso se acelera, ¿no? Y aquí es donde entramos con la cultura de aprendizaje, ¿no? Y en ese cambio de rol que tienen que tener los gestores de, por así llamarlo, gestores de aprendizaje y desarrollo de la organización, hacia un rol de facilitación de ese aprendizaje, ¿no? Y es que las organizaciones lo que necesitan es solucionar problemas a las personas aportando valor y, obviamente, cobran un precio por ello, ¿no? Cobran un coste. Ahí tenemos las metodologías de design thinking con toda la creatividad, toda la ideación en la que van a proponer y van a generar esa empatía y van a identificar esos retos en los que pueden llegar a soluciones creativas y luego bebemos de las soluciones de Lean Startup en las que vamos a hacer experimentos y aquí es donde tiene lugar el aprendizaje, en la que a través de esos prototipos y esa entrega de valor continuada e iterativa, ¿no? Incremental, vamos aprendiendo directamente sobre cómo estamos trabajando, ¿no? Sobre aprendizaje real, ¿no? Y hay con una serie de indicadores, con las metodologías de trabajo ya más culturales como son Agile, donde podemos encontrar las retrospectivas en las que obtenemos feedback real de cliente, feedback real de la metodología de trabajo y esto está muy alejado del aula, estos son dinámicas de trabajo, ¿no? Pero, ¿qué necesitan las personas? Aquí, desde Educación con Innovación, tengo un estudio abierto en el que lo voy retroalimentando casi trimestralmente y, bueno, los resultados que tengo es que el 61% de los trabajadores globales piensan que la tecnología y la globalización ha cambiado el terreno de juego. El 68% de las personas aprenden trabajando y practicando en el propio puesto de trabajo. Declaran invertir una hora y media a la semana en su propia formación, ya sea porque viene impuesta por la propia empresa o porque ellos mismos lo hacen de forma autodidacta y el 82% de las ocasiones en las que en esa hora y media de su formación semanal recurren a Google y YouTube y en un 70% a los compañeros de trabajo. O sea, ahí hay un componente muy importante de social learning y de autodidactas, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿no? El 87% aprende de lo que han practicado y el 77% de lo que han descubierto. Y algo que es muy interesante, el 67,5% aprende de lo que enseñan a otros. Y eso es tremendamente bonito, ¿no? Porque no hay mejor manera de aprender que cuando te toca enseñar a otros, ¿no? Y a otras. Entonces, ahí es un ejercicio que tiene mucho sentido para la diversidad de los equipos y la multidisciplinaridad, ¿no? Para mí es el indicador que más me gustan, ¿no? Y además sus motivaciones, que son diversas, aprenden por desarrollo profesional. Esto en el contexto de la empresa, ¿eh? Y aprenden por desarrollo personal, casi al mismo nivel. O sea, tanto valoran el profesional personal, aunque yo soy de aquellos que piensan que no hay un Borja de la empresa ni un Borja en su mundo personal, sino que soy la misma persona en ambos contextos, ¿no? Aunque en uno diga más palabrotas que en otro, pero eso es mera educación informalidad. Pero en el fondo soy el mismo. Y ahí es donde vamos al cambio de rol, ¿no? Bueno, no atesoramos, o sea, antes atesorábamos conocimiento y tenemos que pasar de eso. Ni atesoramos conocimiento ni contenidos. No somos profesores que divulgan su palabra evangelizando, ¿no? Y tenemos que pasar a facilitar el aprendizaje, ¿no? Con ello la co-creación y colaboración de conocimiento, ¿no? Entonces pasamos de tener los profesores típicos de aula, los profesores y profesoras, a facilitadoras y facilitadores de aprendizaje. Y aquí no podía dejar de citar a Ortega y Gasset, ¿no? Que decía que si no se aprende, no se puede decir que se enseña, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo y lo que lleva ocurriendo históricamente en las formaciones de empresa obligatorias en las que te sientan y te dicen, oye, por tu desarrollo profesional te tienes que sacar esta certificación o esto y tal. Y ponemos el check, pasamos la tripartita a Fundai y que nos devuelvan la pasta, ¿no? En realidad lo que venimos aplicando es un marco de trabajo ágil basado en las metodologías Agile en el que ponemos foco en el aprendizaje, ¿no? Y ahí es donde definimos unos objetivos y un mapa de interacciones con los propios, con las propias personas que forman las organizaciones, ¿no? Y ahí empezamos con ciclos en los que incorporamos el feedback de toda iniciativa que hacemos, ¿no? De formación y de cambios culturales, ¿no? Y luego os explicaré algunos ejemplos que hacemos en ISDI, ¿no? Y luego esto es incremental, o sea, vamos probando y sacando datos, ¿no? Porque somos unos enfermos de la data. Y bueno, esto es un poco, pues, esta la dejaba simplemente porque como luego va, por si tenéis la presentación después, pues, un poco como mezclamos la estrategia y operaciones con el diseño de soluciones, con el impacto que tiene el negocio y cómo diseñamos así el apoyo al aprendizaje, ¿no? Con este marco, ¿no? Que está basado en Delfi, ¿no? Que ahí tenéis la referencia. En concreto, la metodología que no es que me haya inventado, pero es la que más me funciona, es mezclar tres cosas, ¿no? Que es, por un lado, la estrategia, por otro lado, los contenidos y luego plataformas, ¿no? Apoyando en una gran carga de tecnología. La primera parte, en esa estrategia, lo que definimos, y lo que suelo definir en el diseño de cualquier contexto de aprendizaje o cualquier experiencia de aprendizaje, es un roadmap en el que empiezo por la learner persona, ¿no? ¿A quién estoy dirigiendo mi formación online? Y esto es algo que deberíamos de tener todos y todas interiorizado y que creo que es lo primero que nos saltamos, ¿no? ¿Quiénes son a las personas a las que vamos, para las que estamos diseñando, ¿no? Una experiencia de aprendizaje. Y ahí lo destacaba, ¿no? Porque estamos cambiando mucho hacia la formación online, etcétera, y no nos comportamos igual detrás de una pantalla que en un espacio de trabajo o que en un aula o en un campus o donde sea, ¿no? Entonces, empezar la estrategia definiendo quiénes son las personas a las que nos dirigimos me parece clave, ¿no? Y luego, volviendo a la personalización y al microlearning, ¿no? Pasamos a los contenidos, ¿no? Diseñando mejores prácticas para adaptar el contenido ya sea analógico y digital y analizar juntos ese contexto, ¿no? Aquí lo que tenemos son muchos datos recogidos en lo que sabemos que nuestras píldoras grabadas ni Dios las ve más de allá del minuto 17, pero comprobadísimo. O sea, no somos capaces y son las métricas que tenemos, ¿no? Incluso, bueno, tenemos los mejores y las mejores expertas del sector de las empresas digitales de España y la mayoría de nuestros alumnos y alumnas se saltan los primeros cinco minutos. ¿Por qué? Porque es la presentación de este soy yo, esta soy yo, este es mi background, este es mi currículum y a nadie le interesa, ¿no? Queremos ir a la chicha y se lo saltan los cinco minutos. Incluso le ponen la velocidad del vídeo a dos, por dos. Eso lo hemos... Entonces, claro, un vídeo que dura una hora, pues se lo ven a velocidad por dos porque lo necesitan consumir ya y rápido, ¿no? Y luego, analizando las necesidades formativas, las interacciones que buscamos entre los expertos y las expertas y nuestras alumnas y alumnos, el personal académico, el docente y el no docente, etcétera, pues buscamos la mejor tecnología posible, ¿no? Y ahí sí que es verdad que es la última pata con la que contamos porque para nosotros la tecnología es un vehículo, no es un fin. Entonces, sí que es verdad que la necesitamos, pero no... Permitirme la expresión no a lo loco, sino que con un fin, ¿no? Primero la estrategia, primero los contenidos, ¿no? Y es así como, bueno, pues podemos decir que diseñamos experiencias y no contenidos, construimos conocimiento y facilitamos el aprendizaje colaborativo, en lugar de mera transmisión de conocimientos o de contenidos, más bien. Y aquí lo que quería transmitiros era volver a esta slide, ¿no? Que es el microlearning. En esos contenidos que hacemos, porque entendemos, hemos entendido que las personas en los puestos de trabajo a veces necesitamos pequeñas dosis de conocimiento o de contenido que nos ayuden a resolver los retos puntuales que tenemos en ese momento, ¿no? Y lo necesitamos ya, lo necesitamos aprender rápido para aplicarlo, para aplicarlo rápido, ¿no? Y es un aprendizaje paralelo con contenidos de multiformato. Ahí podemos encontrar infografías, podcasts, vídeos, motion graphics, cualquier unidad de diápticas interactivas, en pequeñas dosis de información y en lo que nos ayude a relacionar ideas, en lo que ayude a las personas a relacionar ideas con su contexto laboral, ¿no? Y con una dedicación de poco tiempo, muy llamado a aplicarlo, ¿no? Porque va unido a esa estrategia de lifelong learning. Y es que además, cuando hacemos estas estrategias y alguien consiga aprender un concepto o algo, hacer una nueva tarea a través del microlearning, genera dopamina, ¿no? Genera ahí esa felicidad de decir, lo he conseguido y es una sencilla acción que conseguimos que, por así decir, se traguen nuestros contenidos durante más tiempo, ¿no? Les mantengan enganchados. Y es parte del secreto también, pues, que utilizan las herramientas, pues, como Instagram o TikTok o cualquiera de estas que cuando te das cuenta, pues, llevas una hora conectado viéndote 500 píldoras y que si te hubieran puesto una píldora de dos horas no la hubieras visto, ¿no? Pues, va un poco en ese sentido, pero sobre todo llamando a aplicarlo y a adquirir esas competencias, ¿no? Laborales. Y luego, esta slide la pongo aquí como mensaje de que creo que estamos en una oportunidad única de reinventar el sistema educativo al mismo tiempo que el laboral. Creo que no estuve presente, ¿no? En la anterior revolución industrial, bueno, el sistema laboral cambió y la educación fue detrás, ¿no? Había necesidad de crear perfiles profesionales que formaran parte de la cadena de valor en las fábricas y era un perfil muy determinado, pero actualmente, ya que no sabemos a dónde van los trabajos y necesitamos colaboración, necesitamos creatividad, necesitamos co-creación, pues, creo que el sistema educativo tiene que ir de la mano y creo que lo pensamos todos los que estamos hoy aquí, ¿no? Entonces, es ahí una llamada que lanzo y que creo que debemos de aprovechar y la debemos de aprovechar en las organizaciones también, porque ni siquiera, pues, yo tengo 35 años, realmente no sé, no tengo muy claro a los 45 si me estaré dedicando a lo mismo o si habrá venido una inteligencia artificial y sabe editar mejor que yo los contenidos o diseñarlos mejor todavía y yo voy a ser un mero curador de contenidos o voy a tener más tiempo para dedicarle a las personas o a crear y a pensar, ¿no? Eso sería el aspecto positivo, ¿no? En cuanto a ISDI, lo que nos apoyamos en la tecnología es a tener un ecosistema digital de herramientas en las que tienen su foco, su epicentro en un campus virtual en el que tenemos una serie de integraciones, ¿no? En el que, pues, tenemos herramientas de aprendizaje en las que van de la mano de herramientas colaborativas y con herramientas individuales que nos ayuden a gestionar nuestros proyectos, ¿no? Y esto lo aplicamos internamente y externamente en nuestras propuestas de valor, ¿no? Pueden ser estas herramientas como pueden ser otras, ¿no? Y veréis el sentido que tiene tener ese epicentro en un campus virtual porque lo que nos da es una experiencia de usuario muy cuidada para que ese conocimiento no resida solo en las mentes y cerebros de las personas que forman parte de las organizaciones a las que ayudemos, sino que permee y esté accesible a toda la organización, ¿no? Intentando romper los silos que pueda haber. Y con una propuesta de valor en la que debe ser accesible a través del móvil, en la que tenemos que centrar, en la que tenemos que ser data-centric para poder tomar y sacar conclusiones y acciones concretas, ¿no? De cuán efectiva es la cultura del aprendizaje o incluso la formación y en un único sistema. Sí que es verdad, apoyan muchas herramientas, pero focalizándolo en un campus online para optimizar los procesos y para que nos sirvan no solo de repositorio, sino de entorno de colaboración. Y ahí es donde luego, por otro lado, nos permite sacar datos de rendimiento y no solo de calidad de trabajo, sino de dónde está la información, cuánto accedemos a ella, qué tipo de contenidos son los más útiles, etcétera, ¿no? Y todo esto lo hacemos con un proceso de codiseño muy basado en metodologías de design thinking para solucionar estos retos diarios, pero aplicado a la formación. O sea, es como un meta design thinking. O sea, lo que hacemos es, a través de descubrir, analizar esa learner persona, interpretar toda la información de las organizaciones a las que ayudamos, llegar a procesos de ideación en los que involucramos a los propios stakeholders, por así decirlo, de las empresas, y luego prototipar, experimentar y evolucionar a través de gestionar, diseñar nuevos espacios, nuevos currículos académicos, nuevos procesos, nuevas herramientas, para aterrizarlos en unos sistemas en los que el conocimiento vaya permeando, ¿no? Cristalice en ese sentido. Y luego los expertos con los que aquí tomo una referencia de Pablo Peñalver en la que hacía una radiografía, ¿no? Del profesor emprendedor, ¿no? Y ahí es, básicamente podemos cambiar profesor, profesora por facilitador, facilitadora, en el que tiene que tener estas cualidades, ¿no? Tiene que ser llamado a la acción, tiene que tener niveles de conocimiento reales y aplicables, ¿no? Salir al barro, como suelo decir, no quedarte en lo académico puramente, y salir sobre todo de los edificios, ¿no? Salir a la calle, ver la realidad y no mirar al propio ombligo, que creo que en eso estamos muchas de las empresas, ¿no? Mirándonos a nosotros mismos sin mirar fuera, que es lo que está ocurriendo, y pecamos de no entender muy bien qué calajo está pasando fuera, ¿no? Y no podemos leer esa incertidumbre. Y es que, al final, lo que intentamos hacer es enseñar a hacer buenas preguntas y dar herramientas para ello, en lugar de responder siempre a las mismas, ¿no? Hay muchas veces que esto es difícil porque, claro, cuando te vienen con una necesidad de aprendizaje y tú le vienes a decir es que vas a salir con más dudas de las que tenías, pues es complejo, ¿no? Es complejo de defender, pero porque nos ponemos foco en lo que te vamos a ayudar, que va a ser en hacerte las buenas preguntas de aquello en lo que realmente no conoces, que van a ser tus retos. No la integración del CRM de turno, o no el anteponer los proyectos de transformación digital de turno, o porque la competencia es que está utilizando esta herramienta, yo también la quiero, ¿no? No por modas. Y es que, además, ocurre que hay nuevas formas de trabajo y de gestión del talento. No sé si sabéis esto que es. Seguramente lo hayáis visto por ahí, pero ¿qué os parece que es? Si lo podéis poner en el chat o alguien abrir el micrófono, ¿a qué os recuerda? O sea, así mientras bebo agua, es una trampa en realidad. O sea, en realidad no voy a leer lo que pongáis en el chat. ¿No? ¿A qué os llama? No he animado a nadie. Hay algunas personas que suelen decir, oye, parecen células, parece una organización de microorganismos, y podría ser. Pero esto lo que representa, por ejemplo, es la organización de una empresa muy famosa, de color verde, que te pone música. Lo ha puesto ya Javi Pobes en el chat, perdona, Borja. No me ha salido la notificación aquí. Pues es Spotify, tiene una organización por tribus y squads, en la que los equipos se hacen y se deshacen, y por eso veis líneas discontinuas, en las que ciertamente hay personas que pertenecen a una tribu, llámese también departamento, en la que comparten conocimiento y background y responsabilidades. Pero según el proyecto en concreto, pues se arman distintos equipos multidisciplinares en los que necesitas distintas partes de talento. Eso en ISDI nos lo traemos y lo intentamos inculcar en otras organizaciones de tal manera en la que podamos tener organizaciones fluidas que se puedan ser flexibles y adaptar a las necesidades que está pidiendo el mercado, la sociedad, las personas, en definitiva. Y disminuir o dar respuesta a esa incertidumbre con proyectos nuevos. Y para mí lo más importante es que hay trasvase de aprendizaje. Porque si tú compartes proyecto mano a mano con el financiero, pues vas a entender, vas a entender por qué el financiero se pone tan pesado con yo qué sé el qué, con los temas de las facturaciones a 30 días, no sé, cosas que tenemos igual que los de operaciones tienen sus cosas, los de marketing sus otras. Pues aquí, cuando tú tienes una organización horizontal fluida, en las que los equipos son multidisciplinares y van pivotando según las necesidades de los proyectos diferentes, pues se da el aprendizaje. Y ahí lo que nos falta sería luego cómo lo cristalizamos. Y es que aquí hay nuevas maneras de gestión del talento, de las personas y del liderazgo. Y nos gusta contarlo de la forma en la que enfrentamos cuando le das autonomía y alineamiento a las empresas. ¿Qué ocurre con una empresa que da muy poca autonomía y muy poco alineamiento con los valores de la organización? Pues cuando hay muy poco alineamiento con esa misión que tiene la empresa en la que formas parte y encima no te dan autonomía, pues tienes una cultura de indiferencia, de que te da absolutamente igual lo que pasa allí. Tú fichas a las nueve y a las seis sales y ya está. Y lo que pase ahí dentro, pues te da igual. Lo que te haya llegado lo vas resolviendo y fuera. Y el tipo de organización es el micromanagement, o lo que llamo yo el bombero, el ir apagando fuego. Aquí ocurre algo, lo voy solucionando. Aquí ocurre otra cosa, lo voy solucionando. Pero ahí no hay cabeza pensante. En cambio, cuando tú tienes unos equipos, unas personas en definitiva que gozan de autonomía y gozan de alineamiento con los valores y con la misión de la empresa, se sienten identificados, identificadas y tienen autonomía porque tienen acceso a la información que necesitan y al conocimiento que necesitan para el desempeño de su trabajo, pues ahí es donde tienes la cultura de la colaboración y tienes una organización innovadora. Tienes colaboración e innovación porque los equipos van a trabajar juntos y alineados en la misma dirección. Por eso vemos ahí que van todos remando hacia la misma estrellita. Y ahí es donde se da el aprendizaje, porque todos y todas van a colaborar. En cambio, también hay otro tipo de organización en el que la información no es tan transparente, no es tan accesible, tienes que pedir permiso para todo. Y en el que hay baja autonomía y la cultura es del conformismo. Y el alineamiento con la organización puede ser muy alto. Oye, y aquí, por ejemplo, podríamos decir pues organizaciones militares, organizaciones tipo de las urgencias de un hospital, en la que te conformas con la tarea que te viene dada, pero está súper alineado porque sabes que tu tarea es muy importante y la organización es autoritativa. O sea, hay una autoridad que te dice no, tienes que hacer esto en este tiempo, en este plazo, y todos van bien alineados, pero ahí no hay aprendizaje de unos de otros. Tú haces muy bien tu papel en esa cadena. Y aparte, ya entrando en lo que son los espacios de trabajo, aquí tenemos distintos modos, que son de modos de trabajo de Hensler, que es el trabajo colaborativo por un lado, está el trabajo focalizado, que es individual, en el que necesitas sacar tiempo de valor, concentrado y con atención en acciones y proyectos, tareas particulares. Y luego está el modo de trabajo social, la socialización, donde se da la interacción y donde se crea la confianza. Y eso es tan importante como las otras dos, como la colaboración y el trabajo a resolver tareas cotidianas. Incluso se identifica la parte de trabajo del aprendizaje. O sea, se tiene que reconocer esto en la organización. Tiene que ser una de las responsabilidades individuales de cada uno el adquirir conocimiento de cada una de las personas con las que interactúas. Y si esto se ve facilitado por el espacio de trabajo y por las dinámicas que acabamos de ver, pues mucho mejor. Y es que esto ocurría, mira, las métricas que tenemos son hasta 2019, de este informe que venía de Estatista, también de Estadista, pero no han salido después de la pandemia. Y a ver si salen pronto porque seguro que ha cambiado un montón. El trabajo individual venía disminuyendo. Eso quiere decir que el trabajo colaborativo y aquí era en persona, ha ido creciendo. Incluso en remoto, que aquí lo tenemos virtual, pues claro, también se mantenía estable, pero claro, esto habrá pegado un pistoletazo de su vida, ¿no? Porque actualmente, o sea, yo me acuerdo en 2019 ya utilizábamos Mural para hacer formaciones en Latinoamérica desde España o Miro, cualquiera de estas herramientas colaborativas y te tocaba evangelizar mucho, ¿no? Y ahora todo el mundo sabe utilizarlas, ¿no? Entonces se está aumentando la colaboración a la par que está disminuyendo el trabajo individual, ¿no? Y el aprendizaje estaba empezando a tomar foco crecimiento, pero es que es mínimo y me parece que es una de las labores o una de las, de los modos de trabajo que deberían de tener mayor presencia, ¿no? Igual que la socialización que muchas veces se ve resumida en el día anual de la fiesta de la empresa, en los momentos que compartes de café y con suerte, pues si se organizan al mes, pues en los afterworks famosos, etcétera, o bueno, o aquellos sitios que ponen mesas de ping-pong y futbolines que luego nadie usa porque no hay tiempo para utilizarlos, pero se resume a eso y no se crean espacios que den lugar a ello, ¿no? Y luego ahora me gustaría pues hablar de lo que es, no de lo que es la cultura de la organización porque nos podría dar para un webinar entero, sino que decir que toda organización tiene una cultura y ya sea consciente la gestionemos o no y le dediquemos recursos o no y es que además esta cultura, estos valores de las personas compartidos en la empresa, se desayuna cualquier estrategia, como decía Peter Dracker, ¿no? Y creo que es una referencia que ya está muy utilizada, pero debemos de recordarla porque la mejor de las estrategias si no viene alineada con los valores y de las personas, pues no va a ningún sitio, ¿no? Y aquí yo lo que siempre referencio es que una cultura organizacional basada en el conocimiento, ¿no? Ocurren dos cosas, que las organizaciones, los negocios se pueden copiar, la tecnología se compra, o sea, es así, la tecnología se compra, pero lo que no pueden hacer es copiar quiénes somos y cómo lo hacemos, ¿no? Y es por ello que lo que más valor tiene una organización es el conocimiento que atesora, ¿no? Y ahí podemos tomar dos medidas, Bueno, tres para ello. La primera es reflexionar, las organizaciones viven tan obsesionadas por la ejecución que apenas se permite en tiempo para reflexionar, ¿no? Y permitir espacios de aprendizaje. Luego, el siguiente sería sistematizar, arriba a la derecha lo tenemos, que es guardar el conocimiento en la memoria de las personas tiene riesgos y que se vayan, que lo olviden, que vayan a otros proyectos y esto acabe enterrado, ¿no? Y además recordamos esas experiencias con sesgos, ¿no? Y algo que aprendimos en CLO, por ejemplo, pues era la diferencia entre aprendizaje táctico, explícito, etcétera, ¿no? Que eso tiene mucha importancia en esta sistematización, ¿no? Y ahí tiene muchísima importancia cristalizar y documentar, ¿no? Que es la única manera en la que la organización puede dejar rastro y evitar perderlo y poder compartirlo. Y la última precisamente es compartir. Cuando tienes algo que no sabes, tienes dos opciones, te las arreglas con tu propio conocimiento o buscas a alguien que lo ha hecho antes y aprovechas ese conocimiento, ¿no? Eso es sencillo. Y si el conocimiento queda solo en el cerebro de aquellos que viven una experiencia y nadie más puede aprender de ello, pues la empresa, la organización pierde una gran oportunidad, ¿no? De reutilizar esa experiencia vivida y no cometer errores del pasado o reinventar la rueda, ¿no? Que eso es otra de las cosas que tenemos, ¿no? Además, el aprendizaje al final es lo que vengo diciendo que en una organización es un ejercicio de colaboración, De compartir con los demás. Porque además es que cuanto más compartes, más aprendes. Y es ahí donde veníamos con la métrica o ese indicador de la encuesta que comparto en la que propiamente los empleados declaran que creo que eran un 70% que aprenden que aprenden de lo que enseñan a otros. Entonces, compartir es la mejor manera que tenemos de aprender, ¿no? Y esos valores a los que hacía referencia de una cultura de aprendizaje es la apertura, ¿no? La apertura no solo entre los equipos, los departamentos, sino también la apertura afuera. O sea, no ver a los competidores y esto también es muy romántico, ¿no? O sea, pero, y es difícil de entender, pero, pero esa competencia sana de aprender de lo que están haciendo, compartir experiencias, etcétera, tener esa apertura, luego tener transparencia y honestidad con las personas en la organización, compartir esa información de siempre, porque cuántas veces ocurre, ¿no? De que, no es que para tener acceso a esta información tienes que preguntar a no sé quién, ¿no? Empoderar a las personas cuando, porque cuando se sienten capaces de actuar sobre el conocimiento independientemente de la aprobación de los, de los, de los líderes o responsables o como los queramos llamar, pues las personas tendemos a asumir la responsabilidad de nuestros propios resultados y, y si tenemos la información y el conocimiento adecuado para tomar las propias decisiones seremos mucho más responsables, ¿no? Sin tener que pedir permiso y es que de otra forma, pues el aprendizaje va a ser muy difícil. Esto que es de perogrullo, ¿no? El aprendizaje continuo y estar en estado beta continuamente y el compartir que es lo que decía. Y aquí me gusta poner esta imagen, ¿no? que, pues bueno, que es la diferencia entre información y conocimiento y que luego se complica mucho más, ¿no? Con todas estas de cómo es la experiencia, etcétera, etcétera. Y luego, dentro de la cultura, la capacidad de retarse, de enfrentarse a lo desconocido y la capacidad de colaboración, ¿no? Ahí es donde también hago mucho hincapié. Luego, aquí hago referencia a Tom Chi en la cultura de aprendizaje y sobre todo esto es de primero de coaching, ¿no? Cuando vas a un coach y lo primero que te dice es que, Borja, tienes que salir de tu zona de confort. Lo que te da, o sea, ganas, no lo voy a decir, pero dices, venga, o sea, te has comprado una agenda de Mr. Wonderful y me has dicho la primera cita que te ha salido, ¿no? En realidad, nadie quiere salir de su zona de confort, nadie, nadie. ¿De dónde surgen las mejores ideas? Las mejores ideas surgen cuando estás ya en la cama a punto de dormirte, cuando estás tirado en el sofá de tu casa, cuando estás tomando una cerveza relajado en una terraza o dando un paseo por el campo o en la ducha o en el baño, ¿no? Es donde ocurre. ¿Por qué? Porque es tu zona, es tu área de confort y es ahí donde ocurre la creatividad, la innovación, la ideación, por así decirlo, ¿no? Si una organización pone foco en lo que conoce, esa zona de confort se va a quedar muy restringida a lo que conoce y va a ser muy difícil moverte de ahí. Pero si en cambio pones foco en aprendizaje, en lo que no conoces, esa zona de confort la vas a ir aumentando porque vas a ir creando aprendizaje nuevo, ¿no? Y es ahí donde trato de incidir mucho, ¿no? En cambiar ese espíritu. Y es que además en el fondo lo que siempre decimos es que esto va de crear una comunidad, una comunidad de aprendizaje. Y es lo que tratamos de hacer internamente en ISDI, lo que tratamos de influir en las organizaciones creando ecosistemas y luego ya pues tratando de transformar los espacios de aprendizaje. Y aquí os voy a enseñar, esto es un poco la sede de ISDI por encima, o sea, en la web tenemos ahí un viaje 360, pero si veis son mesas triangulares en la que hay son hotspots, no tenemos departamentos, no hay departamentos cerrados, hay salas con cristales en las que todo el mundo puede ver quién está reunido con quién y en los que hay una política de puertas abiertas, sí que es verdad que si hay ruido la puedes cerrar, o sea, no hay problema, pero que en la que haya esa transparencia y en la que cualquiera se pueda unir a cualquier proyecto y en las mesas son hotspots y con normas no escritas del tipo de no me puedo sentar dos días seguidos en la misma silla y no me puedo sentar con más de una persona de mi equipo porque queremos que haya esa transferencia de conocimiento y ese aprendizaje y generar esa empatía en el espacio del co-working de nuestros campus y es un poco como hacemos esa transformación cultural del aprendizaje llamada al espacio para crear espacios que en el fondo sean flexibles, adaptativos, en los que todo el mobiliario tiene ruedas y se puede mover, que llamen a la colaboración en la que todas las mesas se pueden construir en función de las necesidades y ninguna experiencia de aprendizaje, ninguna sesión, ninguna clase si lo queremos llamar así se venga prediseñada a lo que te está llamando el espacio de hacer, o sea, esa típica tarima, etcétera, todo un espacio abierto y que sean multidisciplinares y faciliten el aprendizaje. Y ya por último, porque creo que me estoy enrollando demasiado, no sé qué hora es, pero quería charlar un rato con vosotros, pues es el barniz agile o de innovación en el aprendizaje, deciros que compartimos los valores de innovación y los valores ágiles, ¿no? Y básicamente se resume en esto, ¿no? En el que nosotros si pensamos que en mejorar un 10%, si nos marcamos ese objetivo, haremos un incremento de lo mismo que estamos haciendo ahora mismo, pero en cambio si nos permitimos pensar en multiplicarlo por 10, nos va a ver obligado necesariamente a reinventarlo desde cero, porque va a ser imposible escalarlo si no lo pensamos desde cero, ¿no? Y luego la importancia de prototipar y probar todo el rato y testear para aprender de los errores, aunque nadie quiera errar, pero aprender de experiencias reales en lugar de penalizarlos y compartir, compartir mucho todo lo que se pueda. En eso se resume, También tenemos y creamos lugares y espacios, a mí me gusta llamarlo más momentos en los que cualquiera de la organización comparte durante una hora un conocimiento que ya puede ser, oye, pues mira, es que soy un crack en Excel y esto te va a servir para tu trabajo. Oye, es que mira, yo toco la guitarra alucinante y os voy a enseñar un poco de ritmo, de solfeo, de lo que sea. Son espacios multidisciplinares de aprendizaje en los que no solo queremos armar conocimiento o el propio aprendizaje o aprender algo, sino que queremos juntar y tocarnos, por así decirlo. Y luego, pues que suscribimos totalmente el manifesto Agile y tenemos dinámicas de Learning Loops. Después de cada proyecto, pues hacemos, utilizamos esta herramienta que básicamente es que hemos aprendido sobre algo y esto es algo que hicimos, que hemos aprendido de las organizaciones y equipos durante la pandemia y luego ahí pues tenemos historias, insights que recogemos, feedback y soluciones que hemos ido tomando en el camino, qué indicadores nos pueden ayudar a seleccionar esas ideas y cómo funcionaron y qué impacto tuvieron, y esto lo facilitamos en muchos lugares. Y por último, pues bueno, aquí tenía un artículo que os lo dejaba, esto ya es solo para la promoción final, de cómo no aprenden en las organizaciones y cómo se aprenden, donde hablo un poco de la chapa que os acabo de soltar y por último que siempre me gusta decir la ley universal del aprendizaje, que para sobrevivir cualquier persona, organización, sociedad, tiene que aprender al menos tan rápido como el ambiente cambia y si queremos progresar entonces mucho más rápido. Así que aquí yo creo que me callo porque ha sido mucha chapa, yo creo que me ha ido demasiado, me ha ido demasiado pero me gustaría que... Si quieres dejar de compartir pantalla así nos vemos todas y todas las caras y tenemos tiempo para alguna pregunta, espérate a ver, a ver si soy capaz de cambiar la pantalla. Para ver el chat o algo así. Para ver a todas las personas participantes, me comentaban por mensaje que solo pueden escribirnos o a ti o a Yulene o a mí, entonces si alguien tiene alguna cuestión, quiere comentar algo, que abra micro tranquilamente y puede comentar lo que quiera o incluso si preferís pues tenéis alguna pregunta, me la lanzáis a mí a través del chat y yo se la lanzo a Borja y hacemos Yo si me permites Borja te meto ahí una te meto una pregunta difícil. ¿Me lo permites? Sí, sí, sí. Espera que tengo problemas de conexión. Me tengo que... Qué broma, broma. Cuando te oigo hablar de microlearning no solo a ti, sino en general un problema asociado al microlearning es precisamente que lo que aprendes es una pieza de información muy pequeñita, ¿no? Sí. Y hay veces que necesitamos desarrollar marcos mentales y necesitamos visiones... Alguien me decía hace poco que cada vez que oye sistema le entra urticaria, ¿no? Pero necesitamos visión sistémica, necesitamos entender... Tú hablabas de complejidad y la complejidad significa que hay muchos elementos que interaccionan entre sí y que cada uno de ellos modifica los anteriores. Con lo cual se me hace siempre muy difícil cómo el microlearning puede ayudarnos precisamente a la complejidad. Yo creo que el microlearning nos puede ayudar a entender una pieza de información muy concreta, muy pequeña, pero nos hace... Es como el... ¿no? O sea, te lo mastico mucho, toma la solución, no pienses, ejecuta esto que te estoy dando, ¿no? Sí. Estoy totalmente totalmente de acuerdo y no es una estrategia única que hagamos, sino que en la manera en la que lo aplicamos o yo por lo menos como me gusta hacerlo es dentro de la dentro de la metodología de Flip Classroom, de darle la vuelta, de decir, oye, vamos a buscar momentos síncronos en los que nos permitamos esa reflexión, en lo que nos permitamos esa visión sistémica y explicar cosas mucho más complejas, ¿no? y que necesitan más de atención e incluso de hacer, pero que de forma asíncrona yo pueda haber ofrecido esa píldora que tú ya te la veas en el momento que quieras para resolver tus problemas, ¿no? Es ahí donde... Bueno, no tus problemas, sino tus gaps formativos, ¿no? O las necesidades que tengas. Es ahí donde sobre todo lo hacemos y luego también como pura herramienta de engagement a través de la pantalla. O sea, y así... Y ahí lo digo con transparencia porque es que al final los que nos dedicamos a la formación online estás compitiendo con que tu alumno no conecte con Netflix sino que conecte con tu campus virtual. Entonces, si no tengo contenidos de ese tipo, no consigo atraerles, ¿no? Y es ahí donde intento arrancar con ese microlearning, con piezas que llamen mucho la atención. Sí que es verdad y yo también dudo del poder pedagógico que tengan que te pueden ayudar mucho a resolver oye, es que no sé meter esta fórmula en el CRM. Pues oye, toma, fíldorita, lo ves, ya lo has hecho. Pero cuando necesitas algo más, necesitas learning by doing, ¿no? Necesitas hacer, necesitas pensar, necesitas co-crear. Ahí no funciona el microlearning. No funciona. Yo tenía otra pregunta, Borja, que es... Muchas veces escucho que uno de los fallos enormes de las formaciones es que compiten con bajar la carga de trabajo, ¿no? Siempre suman a la carga de trabajo que ya tengo ahora y ahora, pues la ahorita o las dos ahoritas de formación que me obligan a hacer y tal, ¿no? Y al mismo tiempo estás hablando tú de la importancia de aprender haciendo y de pasar de conocimientos a facilitar la experiencia. ¿Cómo hacéis para integrar el aprendizaje con el trabajo per se que tienen los equipos, ¿no? Con el trabajo que tienen encima de la mesa, con lo que realmente tienen que resolver. ¿Encontráis la manera de entroncar las dos cosas? Que el negocio continúe, ¿no? O sea, que el negocio continúe y la máquina no pare. Es difícil porque porque ahí donde tienes que hacer mucha presión es con los CEO, ¿no? Es con los directores y directoras para decirles, oye, si quieres apostar por esto, tienes que liberar a los equipos para que tengan tiempo y espacio para ello, ¿no? Una de las estrategias es cambiar el espacio de trabajo y crear esos momentos, ¿no? En los que se puedan liberar los equipos. Y luego la participación que sea muchas veces más voluntaria que obligada. En ese momento hacemos estrategias de coger, oye, con todas las métricas que tenemos, ¿cuáles son el 20% de las personas que están motivadas para aprender algo en concreto? Una formación que quiera contratar una organización o que quiera anteponer, ¿no? A lo mejor su transformación digital. Si estos primeros early adopters, estos 20% de personas, lo acogen de buen grado, van contagiando al resto. No me gusta la palabra, pero si van obteniendo resultados, se hacen visibles, hay una comunicación y se pone en valor, va contagiando al resto para que pongan ese esfuerzo extra, ¿no? Porque se quedaría muy romántico decir que sí es verdad que todas las directoras y directores de todas las organizaciones son tan buenos que nos dejan espacio para que aprendamos, ¿no? Y que dejemos y desatendamos las tareas diarias que tenemos. Eso no ocurre, no suele ocurrir, ¿no? Entonces, nosotros intentamos hacer eso, intentamos incentivarlo creando esos espacios y sobre todo incentivarlo en esos 20% de personas extra motivadas que puedan lograr éxitos e inviten al resto, ¿no? Hay iniciativas de todo tipo, ¿no? Desde gratificaciones hasta, bueno, pues progresos en la carrera profesional, en tu desempeño, vincularlo a las evaluaciones de desempeño anuales o trimestrales, métodos de incentivos, cosas así. Nosotros, por ejemplo, internamente en ISDI tenemos una norma en la que y sí que es verdad que en la pandemia ha parado, ¿no? Porque bastante teníamos también como todas las organizaciones, pero al menos unas dos, tres semanas al año tenías que cambiar de departamento. O sea, cambiabas de departamento directamente. pasabas de ser Borja que diseña los contenidos digitales de los programas a ser Borja el becario del financiero. ¿Sabes? Y eran dos semanas que era su sombra hacia Sadowin en la que aprendías de cuál era su trabajo, de cuál es su trabajo. Que lo mismo no te llevas un aprendizaje pero empatizas mucho, ¿no? Y ayuda a trabajar mejor. Muchas gracias, Borja. Pues estamos ya fuera de tiempo. No sé si hay alguien más que quiera lanzar alguna pregunta y no pueda no quedarse que no se quede con las ganas. Y si no, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. De hecho, yo hemos dejado poco tiempo para el diálogo pero me llevo como muchos hilos de los que tirar. Tenemos que hablar más de comunidades de aprendizaje. Tenemos que hablar más de ese learning loop que es un concepto que yo aprendí con Tonchi y se había quedado por ahí olvidado. Hay que retomar y es bastante interesante y este último que has comentado del Sadowin también me ha gustado mucho. O sea que muchísimas gracias por venir a compartir y seguimos generando comunidad dentro de CLO. Muchísimas gracias. Feliz tarde a todos. Gracias. Chao, chao. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Abur. Abur. ¡Gracias!